En videoconferencia de prensa difundido en las redes sociales del club, el entrenador Guillermo Almada afirmó que el Santos Laguna buscará dar el mejor partido del Torneo Guardian 2020 ante la Franja del Puebla. Lo único que estamos pensando es brindar un buen juego en Puebla, fortalecer esa idea de juego que hemos recuperado en distintos partidos, expresó el director técnico. Además, el estratega uruguayo dijo que el plantel sigue firme en mejorar el nivel futbolístico en cada encuentro para poder estar entre los mejores 12 para disputar la ronda de repechaje. Este año nos golpeó muchísimo, nos debilitó, pero tenemos que reponernos. Queda el tramo más importante del torneo. Veo un grupo con mucha fortaleza y hambre, declaró. Santos Laguna se ubica en la posición número 14 en la tabla general, con 12 puntos, con un partido pendiente por jugar ante los Xolos de Tijuana el próximo 11 de octubre por el alto número de positivos por COVID-19. Y en otro tema, este miércoles Santos Laguna dio a conocer en sus redes sociales el nuevo jersey que estarán utilizando durante el mes de octubre. Esto en relación a las mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama, fue a través de un video que los guerreros revelaron todos los detalles que va a incluir la nueva armadura, que en su totalidad será con tonalidades en color rosa, pastel y blanco. Presentamos nuestra armadura, creada para generar conciencia para la prevención del cáncer de mama, escribieron al presentar la nueva playera. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna entre la liguilla en el Guardianes 2020? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias por ver el video!